Este es el tombo, señores, que toca y toca profundo Este es el tombo, señores, de Puerto Rico pa'l mundo Este es el tombo, señores, el que pone a gozar a mi gente latina Mire, que le gustan los bailadores, el que cura la infelicidad Este es el tombo, señores, que toca y toca profundo Este es el tombo, señores, de Puerto Rico pa'l mundo Este es el tombo, señores, si el que tiene su melao Que está en sus años mejores y sigue con su tumbao Este es el tombo, señores, que toca y toca profundo Este es el tombo, señores, de Puerto Rico pa'l mundo Este es el tombo, señores, que va por el mundo entero Tocando un verano en Nueva York y el famoso timbalero Este es el tombo, señores, que toca y toca profundo Este es el tombo, señores, de Puerto Rico pa'l mundo Este es el tombo, señores, que toca y toca profundo Este es el tombo, señores, que toca y toca profundo Con el swing, el sello, de Rafael y Tierra Este es el tombo, señores, que toca y toca profundo Este es el tombo, señores, de Puerto Rico pa'l mundo Este es el tombo, señores, que toca profundo Los mulatos del sabor Que no tienes de su marcha en la marcha de su tambor Pa' que goce el bailador Respetando la clave, respetando la clave, respetando la clave, esa es la llave de Los mulatos del sabor Pa' que baile, pa' que goce, pa' que afinque tú como yo Pa' que goce el bailador El combo de Puerto Rico tiene vigencia Los mulatos del sabor Que sigue cocinando con su receta de excelencia Pa' que goce el bailador Los mulatos del sabor Pa' que goce el bailador Los mulatos del sabor Pa' que goce el bailador Este es el tombo, señores, que toca y toca profundo Seguiremos de frente, siempre en ambiente Sí, con nuestra salsa pa'l mundo Con el amor de la gente Gracias por el apoyo rotundo Este es el tombo, señores, de Puerto Rico pa'l mundo ¡Suscríbete al canal!